Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar y de un momento Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme Tengo un secreto, de tu mirada y la unión, un resentimiento Como un ángel que me decía, pero un secreto De tu mirada y la unión, un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar y de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto, de tu mirada y la unión, un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la unión, un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quepa por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Ver una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Tu pala sensual, así te quiero ver Juntito, solito, nos vamos a complacer Ver una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Te pala sensual, así te quiero ver Juntito, solito, nos vamos a complacer Es un secreto, de tu mirada y la unión, un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la unión, un resentimiento Como un ángel que me decía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!